Vamos a ver si nos da tiempo a todo lo que nos hemos propuesto comentar, pero yo creo que lo de la fuga del rey Juan Carlos, rey emérito como se le llama ahora, es importante. Y digo fuga porque aunque muchos no quieran utilizar ese término, es una fuga. Es una fuga que no implica que él sea culpable de los delitos, pero es una fuga del escándalo, es una fuga del daño que puede hacerle a su hijo, del daño que pueda traer todo esto para la monarquía. Y es una fuga de las manos de quienes están gobernando hoy, que son socialistas y comunistas, como todos sabemos. El problema fundamental, aunque el rey emérito Juan Carlos ha dicho que él está a disposición de los tribunales y de la fiscalía, que no es que esté escapando de la justicia. De todas maneras, lo primero llamativo es que todo el mundo está diciendo que ha ido a refugiarse a manos de una conocidísima familia cubana que vive aquí en Miami y que vive también en República Dominicana, que son los Fanjul, esta sacarocracia del siglo XX y del siglo XXI, que son sumamente ricos, poderosos y también aristócratas, porque alguien de la familia Fanjul está emparentado con la familia real española. No sigo el árbol genealógico. Los Fanjul tienen un gran mérito que es haber reconstruido el imperio azucarero que le quitó arbitrariamente el régimen castrista. Y, por supuesto, hay quien tiene una mirada de esta familia cubana como una continuadora de la esclavitud de los abusos que se cometieron en los campos azucareros cubanos y que de alguna manera se siguieron cometiendo en los campos azucareros y en los campos de caña de República Dominicana, etc. Esa es una mirada, la otra es la exitosísima, repito, de personas que contra viento y marea defendieron un patrimonio y le han dado trabajo a muchísima gente, etc. Yo recuerdo que cuando Moreno Fraginal, ese gran historiador cubano, se exilió, yo iba a verlo aquí a su apartamento, ahí en Little Gables, alquilado que tenía, y hablaba con sus hijos, había uno en Barcelona, otro en Nueva York, un hombre sabio que venía del marxismo y que había escrito un libro que lamentablemente le dedicó al Che Guevara, que era su gran libro, El Ingenio, y Juan Suárez Rivas, hijo de Edi Suárez Rivas, el famoso senador por las villas de Cuba y luego líder del Partido Liberal y del PRC, lo llevó a los ingenios de los Fanjul aquí, alrededor del lago Kichobi. Y este hombre, que se supone que es el que más sabía de ingenios en Cuba, se quedó con la boca abierta cuando vio todo aquello computarizado, modernizado, se dio cuenta que no entendía nada de la modernidad porque se había quedado allí enclaustrado, en ese régimen que te aísla, es una isla aislada. O sea que los Fanjul, algunos lo han hecho en una serie de televisión sobre los Che Guevara King, han hecho documentales y me acordaba de esa frase de que todo cubano tiene su historia y toda historia tiene su cubano. Cuando se desató el escándalo de Bill Clinton y de Monica Lewinsky, aparentemente cuando sucedía todo aquel hecho en la oficina Oval, con el tabaco, etc., dicen que estaba hablando con uno de los Fanjul, Clinton, por teléfono. Lo cierto es que los Fanjul tienen un poder que levantan el teléfono y le contestan presidentes, reyes, aristócratas, cualquier cosa. Hoy toda la presa está diciendo que el rey Juan Carlos se va allí a República Dominicana, a la Romana, a este sitio superexclusivo, como huésped de esta familia cubana. Pero lo importante no es eso, eso es la anécdota para la revista Hola. Lo importante es preguntarse si este es el fin de la monarquía constitucional en España. Yo tengo una imagen supersticiosa, que no lo soy, de esta monarquía, que son los Borbones, que inicialmente fueron los Austrias. Cuando la mayoría de los reyes de España están enterrados en un mismo sitio, en un mismo salón, donde lo que queda es un solo espacio, dos espacios. Y algunos dicen que esos dos espacios que quedan son los de Juan Carlos y Doña Sofía. O sea, que eso podría simbolizar el fin de la monarquía. Más allá de esa superstición, ese espacio está en el escorial, para quien vaya a España y vea esa curiosidad. La monarquía española, socialistas o no en el poder, está en veremos. Y ha sido destronada varias veces. Recordemos que en 1808, cuando Napoleón invade España, pues Fernando VII es derrocado, hecho prisionero de los franceses. Por eso es que en 1810 se empiezan a producir, si usted ve las fechas de los levantamientos, primero en nombre de, en contra del invasor francés y luego en nombre de la independencia, los procesos independentistas de América Latina, se producen justo cuando los franceses, cuando el ejército napoleónico tiene ocupada España. De hecho, Napoleón pone a su hermano como rey de España. En 1812 se hacen una constitución. Después regresa Fernando VII, pero lo obligan con el paso del tiempo a jurar la constitución. Y en 1868, que es un dato curioso, hay gente que cree que el levantamiento del 10 de octubre de 1868 de Carlos Manuel de Céspedes estaba relacionado de alguna manera o incluso estaban de acuerdo con un levantamiento previo que se produjo unos días antes, en septiembre, la revolución septembrina o la revolución de la gloriosa, como le llamaron, que destrona a Isabel II. Y que el proceso, porque nos han enseñado la historia de Cuba como si fuera autónoma y no tuviera nada que ver con los eventos que ocurrían en otros lugares, tanto como Estados Unidos, el ejemplo de la revolución americana, de la revolución francesa, de la invasión napoleónica, de la gloriosa, ¿no? Entonces, lo que le quiero decir con todo esto es que, bueno, y lo que ocurrió luego en España con la República, lo que pasó incluso con el padre de Juan Carlos, que nunca pudo reinar, etc. Ese es un reinado que, mire, está cogido por los pelos. Juan Carlos, que tuvo un peso importante, Franco le entregó todo el poder y él decidió llevar a España hacia la democracia, empujado por las circunstancias, por lo que fuera, pero lo decidió. Y cuando el 23F trataron de dar un golpe de Estado, que entraron esos salvajes ahí disparando en pleno congreso, en las cortes, pues él se puso del lado de la democracia. Y que tenga este final tan triste es terrible. Les quiero decir con todo esto que yo técnicamente no soy monárquico, como usted probablemente, la monarquía es una cosa antigua en el mundo, pero la monarquía en España, como en Inglaterra, es un balance. Es un balance que si se quiebra en estos momentos va a ser empujado por esos socialistas y esos comunistas que tienen el deseo no de instaurar una república sensata, sino de instaurar una república totalmente escorada hacia la izquierda. Vamos a ver qué opinan, de todas maneras, algunos españoles sobre este tema. Yo a mí el rey actual me gusta, pero claro, depende. Pero el rey, bueno, si ha hecho alguna cosa mal siempre ha pedido perdón, el emérito. Hizo lo del elefante y pidió perdón. Bueno, pues ahora a ver si le ha hecho mal también y vuelve a pedir perdón. Es por lo menos lo que nos merecemos los españoles. No me parece mal que se vaya, porque tiene derecho a irse si se quiere uno ir, pero yo de todas formas, si se va por huir del tema, pues no me gusta. Pero vamos, yo le tengo mucho aprecio y tengo aprecio a la Casa Real porque tengo aprecio. Porque para mí han sido, es que yo los he conocido desde muy pequeña. Y claro, ahora mi edad pues lo veo de una manera diferente a lo mejor de la gente joven. Creo que la figura de la monarquía estaba ya un poco debilitada. Realmente hoy en día tampoco entiendo muy bien la figura de la monarquía, puesto que, no sé, pienso que estamos ya en otros tiempos y creo que habría que abolir la monarquía. Pero bueno, eso es una opinión personal. Pues me parece una huida cobarde. Tendría que admitir lo que ha hecho y dar la cara, realmente. Pero bueno, le consideraron el líder de la transición en su momento, que no lo fue. Y ahora pues como las ratas abandonan del barco rápido, pues otra rata más. Me ha desilusionado mucho este rey. No deberían dejarle ir porque es un ciudadano más y debería dar ejemplo. Bueno, las opiniones populares, hay de todo. España sigue debatida entre republicanos, monárquicos, carlistas, independentistas, etc. Qué triste, ¿no? Porque es un gran país, los cubanos nos sentimos muy cerca de España, por razones obvias. De 1898 a 1936 aproximadamente, 800 mil españoles se fueron a vivir a Cuba. Por lo tanto, hoy todavía hay muchísimos nobis nietos, nietos de españoles que sienten no solo por sus venas la sangre de la madre patria, sino cultural, lingüística, históricamente. Vamos a una pausa y ya volvemos a hablar precisamente de Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!